veamos cómo resolver o calcular esta integral indefinida donde aparece una fracción con funciones en este caso lineales 6x más 1 dividido por 2x no 3 es una fracción de dos funciones entonces directamente no se puede efectuar esta integral porque aparece una división y no hay propiedades para esa expresión entonces hay varias formas para hacerlo una de las formas que propongo para resolver estos problemas cuando aparecen fracciones es analizar el caso de los exponentes del numerador y el denominador o sea de otras palabras el grado de cada uno de los polinomios en el numerador aparece 6x más 1 el grado de la x es 1 y aquí 2x menos 3 y el grado es 1 cuando usted tiene una fracción de polinomios como estos y los grados en este caso el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador entonces se puede dividir hacer la división de numerador entre el denominador siempre y cuando el grado repito del numerador sea igual o mayor que el grado del denominador como en este caso son iguales podemos efectuar la división o sea podemos escribir los siguientes 6x más uno en la división euclidiana dividirlo por 2x menos 3 y vamos a efectuar la división dividimos 6x entre 2x 6x entre 2x daría 3 recuerden que cuando usted divide multiplica ahora cociente por divisor y se lo resta el dividendo 2x por 3 daría 6x como da positivo cambio el signo menos y 3 por menos 3 daría menos 9 cambio a positivo y daría en este caso 9 quiere decir aquí nos obtendríamos por un lado a multiplicar 3 por 2x 6x cambio el signo menos y 3 por menos 3 daría menos 9 cambio en más 9 y aquí entonces efectuó la operación aquí puedo cancelar efectuó el otro color aquí puedo cancelar el 6x negativo con el 6x positivo y nos quedaría entonces sencillamente un resto 1 más 9 que son términos semejantes y los dos son positivos y se pueden sumar y daría 10 de resto entonces 3 es el cociente recuerden cuando usted divide a vamos a escribir aquí la expresión de la división euclidiana entre b y nos da un cociente c usted multiplica c por b c por b y se lo resta a a y esto daría un resto entonces puedo decir que a dividido por b esta división que tengo aquí es igual al cociente más el resto partido el divisor esta es la expresión que se va a utilizar para dividir dos polinomios o una división cualquiera entre un numerador y un numerador siempre y cuando sean polinomios y sean iguales en este caso el exponente del numerador o sea mayor que el denominador entonces de acuerdo a esta expresión yo puedo escribir entonces que 6x más 1 entre 2x menos 3 lo puedo reescribir como el cociente que es 3 más el resto que sería 10 partido el divisor que es 2x menos 3 si efectuamos esta operación en viceversa obtenemos esta expresión es decir lo que hemos transformado entonces en otra fracción pero que ya que arriba ahora el numerador no tiene variable que sea el grado del numerador es menor que el denominador eso se puede hacer siempre hasta que repito que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador por lo tanto aquí podemos hacer lo siguiente vamos a escribirlo aquí podemos plantear que esa integral la vamos a separar en al dividir en el cociente en este caso que es 3 más el resto dijimos que era 10 partido del divisor que era 2x menos 3 todo esto con respecto a mi diferencial de x con esto lo que hemos logrado es convertir a una fracción repito cuyo grado del numerador sea menor que el grado del denominador para entonces poder aplicar la definición recuerden cuando tiene la integral de una suma no es más que la suma de las integrales o sea la integral de 3 de x más la integral de 10 sobre 2x menos 3 de x la integral de una constante en este caso es 3x más y aquí podemos extraer el 10 de la integral que es la constante y nos quedaría la integral de dx dividido por 2x menos 3 quiere decir lo único que me falta de integrar es esta expresión que está aquí la constante de integración la voy a colocar al final del ejercicio para no poder utilizar dos integrales en este caso como constante vamos entonces a resolver este integral bien, como es una fracción vamos a tomar un cambio de variable como u igual a 2x menos 3 para poder sustituirla en la expresión y obtener una expresión más significada, tomar u a 2x menos 3 y entonces vamos a ver quien sería mi dx vamos a buscar diferencial de du derivada de 2x sería 2 derivada de 3 que es constante sería 0 por lo tanto me quedaría con respecto a la variable x quiere decir, si u deriva como du y 2x menos 3 deriva como 2 porque 2x es 2 vamos a despejar el diferencial de x para hacer el cambio aquí y me quedaría du sobre 2 quiere decir, mi nuevo diferencial dividido por 2 va a ser igual al diferencial de dx en otras palabras puedo sustituir este diferencial de dx por du sobre 2 es decir, multiplicado por 1 medio porque en este caso sería du por 1 sobre 2 y aquí entonces podemos extraer en este ejercicio la constante que es 1 medio la extraigo la integral porque está multiplicado y me queda la integral de du sobre 1 y ya sabemos entonces por referencia esta integral integral directa más aquí simplifico 10 y 1 medio 10 por 1 es 10 entre 2 me daría 5 y du sobre u integra como el logaritmo del módulo de u más la constante de relación y entonces recuerden que en la segunda integral aquí hicimos un cambio variable llamando u a 2x menos 3 entonces debemos esta integral devolverla a la forma original de la variable x 5 logaritmo mehperiano del módulo u que es 2x menos 3 más la constante de interacción y en este caso hemos terminado entonces de calcular o de hallar la integral indefinida de esa fracción que es la 6x más 1 sobre 2x menos 3 aplicando meramente la definición de división que vamos a hacerla siempre, repito cuando el grado del polinomio del numerador sea igual o mayor que el denominador si aquí fuera x y aquí fuera x al cuadrado no dividimos entonces porque no puedo dividir x entre x2 porque el grado de x es 1 y el grado de x2 sería 2 pero siempre y cuando sean iguales o el numerador mayor puedo efectuar la división y entonces sería cociente más el resto partido el divisor la reescribo y aquí no tengo x que es decir que el grado es 0 y aquí es 1 planteo la expresión y como el denominador es compuesto 12x menos 3 aplico una sustitución a 12x menos 3 ahora me cambio de variable me queda de u sobre u la definición de la integral de de u sobre u logaritmo neperiano de u del módulo y sustituyo de nuevo la variable x repito la respuesta tiene que estar entonces toda con respecto a la variable del ejercicio original con esto terminamos el ejercicio espero les sirva para sus estudios like y suscribanse